En el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral se llevó a cabo la posesión de los representantes de la Asamblea de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Sociales, Apucus, de El Oro. Fabricio Carriel fue el designado como el nuevo presidente de esta agremiación que busca alcanzar el tan anhelado Buen Vivir. Nelson Fuentes, presidente nacional de Apucus, realizó la posesión a la nueva directiva de la provincia de El Oro, acto que se llevó a cabo en el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral. Y participen del cuarto congreso que va a realizarse en el 15 de noviembre, sobre las cruces sobre el agua que se han recordado, el 15 de noviembre va a ser en Guayaquil, el cuarto o quinto congreso nacional, donde vamos a hacer el cambio del nuevo directorio nacional. Entonces, aquí se preparará una delegación para que participe con voz y voto y la organización de trabajo de todos. Por su parte, Fabricio Carriel, director provincial de Apucus, expresó que este espacio le permitirá abrir puertas para trabajar en bien de los agremiados en busca del Buen Vivir, que tanto se ha pregonado pero nada se ha hecho, indicó. La idea es alcanzar el Buen Vivir, que lamentablemente, como lo dijimos en nuestra intervención, ha sido discurso nomás de plataforma para aquellos políticos que solo se han desgastado en hablar y hasta el momento le deben a nuestra provincia. Nosotros nos vamos a enfocar primero a hacer conciencia con nuestros hermanos dirigentes de qué es el humanismo, de qué es ayudar al prójimo para buscar, como lo hemos dicho, que valga la redundancia, mejores días a través de las secretarías, cantonales, provinciales, parroquiales. La directiva, una vez posesionada, agradeció la confianza a su representante máximo, Nelson Fuentes, quien puso su mirada en que la organización crezca, por ello invitó a los diferentes grupos y afines a que sean parte de Apucus. Marta Contento, Noticiero TV Oro.